¿Qué producto Burt es tu favorito? Tienen una gran línea de productos que se adaptan a todas tus necesidades. Aditivos, grasas, abrasivos, normalizado, herramientas, manuales, neumáticas y más. Hoy les mostramos el aditivo Rost Off, que mejora la vida útil de tu motor. Conocelo y compralo. www.burt.com.ar A ver, la largada de la competencia, importante en el desarrollo. Luego van a ver el movimiento de Jorge Barrio, que estaba, después de una gran clasificación, había quedado segundo, a un centésimo, de Matías Milla. Tercero quedaba Leo Pernia, arrastrando kilos. A dos. No les vamos a decir esto, a dos centésimos. Tremenda clasificación. Y pasaba esto Santero, él largaba en el cuarto lugar. Detrás estaba Arduzo y Vivian. Dos cosas para atender en el comienzo. Santero queda... Fijate, Jorge, fijate ahí el movimiento ese. Muy finito, casi que te diría imperceptible, pero movimiento pequeño al fin, ¿no? Que terminan de comprobar sobre todo con las cámaras on board, que una vez terminada la carrera pidieron los comisarios deportivos. Es como que el auto mueve cachitito, frena y después larga. Sí, cabecea un poquitito y eso, el movimiento ese, de falsa partida. Esta es la cámara nuestra, de Nelson Ramírez, que estaba ahí. Nelson sabía porque fue derecho, mirá. Yo creo que quedó preso del reglamento, habría que cambiar el reglamento. Que el auto si se mueve, pero larga frenado dentro del cajón, no tendría que ser sancionado. Porque no tiene ventaja. Exactamente. Exactamente. Es que, si vos mirás, el movimiento lo arrancan los dos autos a la vez. Sí, sí. A mí me pasó una vez, fui denunciado por Santero en una carrera, largábamos 11 y 12 en Buenos Aires en el TN, me pasó lo mismo. Cuando puse primera se movió, pero largué frenado y me sentí, o sea, tuve impotencia por la sanción porque supe que no tuve ventaja para largar. Entonces creo que habría que cambiar el reglamento en ese sentido. Los escuchamos a Jorge Barrio y al comisario deportivo Nicolás Iglesias que hablan al respecto de la sanción que termina más de una hora después de terminar la competencia, ya definiendo el campeonato a favor de Leo Pernián antes de llegar a Concepción. A ver, a ver. La primera vuelta nos llega un reclamo del equipo Renault de que mueve Barrio con el rojo. En la televisión no estaba, no se veía, teníamos la cámara de Santero de atrás que tampoco, o sea, no era claro, así que decidimos esperar hasta el final. El equipo Renault hizo la denuncia, puso la caución y bueno, juntando todas las imágenes se ve en la cámara de Pernián y en la de Barrio, que Barrio mueve, frena y barrio. Es ínfimo, pero mueve. Es reglamentario, Alberto, corre por. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, como dice el Tano, yo creo particularmente que habría que reverlo. Pero lo que pasa es que siempre cuando revés algo así aparece la viveza de alguno, que es lo que complica. ¿Hasta dónde ese movimiento no le sirve para vencer la inercia? Pasás a algo subjetivo, hasta dónde le sirve o hasta dónde no. Eso como sucede siempre con el más-menos, siempre se agarra del más o del menos y siempre tenés el gris, cuando tenés el gris vienen estos problemas. Ahora, quiero darme opinión, me parece que en la situación delicada que atraviesa el TC2000, fundamentalmente estas cosas, y en su momento hubo, no recuerdo el detalle, pero algo similar con Chevrolet, y le dije a Michael lo mismo, me parece que estas cosas deberían dejarla a un lado, porque es feo el daño. Le pasó a la Fórmula 1 que terminó definiendo el campeonato por una sanción a Checo, Pérez, a Leclerc y sale campeón. Y se pierde ese encanto de venir arriba del auto. Es cierto, cada uno defiende sus intereses, pero me parece que hay que mirar un poquito más el bosque y no tanto el árbol. Lo dije en su momento cuando algo había pasado con Chevrolet, y se lo dije a Michael, y me parece que la categoría está en una situación delicada. Corresponde, es cierto, es reglamentario lo que dice Ángel. Es reglamentario y tampoco no podés actuar, Jorge, porque si después pasa la próxima carrera, suponete que nosotros no hicimos el descargo, vamos a la última carrera, Cleo mueve el auto y lo sacan. No, pero aparte hay otra cosa, Jorge, que tenés que entender en este caso. Jorge larga muy bien, ¿por qué se le mueve el auto a él y a mí no? Porque yo no busqué ensamblar el embrague justo para largar, como hago todas las carreras, justamente priorizando que no se mueva para no ser sancionado. Él se ve que lo hizo, cuando encontró el punto justo, se le movió un cachito, lo frenó y lo tuvo justito, por eso largó tan bien. Entonces terminás teniendo una ventaja. Si es así, sí. Entonces yo no, yo me preocupé porque no se mueva. Yo lo que digo, Leo, es esto que a vos también te pasó, porque dijiste que alguien te denunció, ¿no? Sí, en TN. En TN. Me parece como que estamos muy finos en esta mirada. Y para el gran público no sé si le hace tan bien esto. No le pongo nombre propio, digo como idea inicial a lo que vos señalabas, me parece que estas cosas... Pero es difícil. Pero no sabe lo que pasa con la Fórmula 1 para Alonso ayer. También, sí, una vergüenza. O sea, digamos, es tan difícil, porque son tantos participantes, cada uno con su historia dentro de la carrera. No es difícil. Es claro tener gente que tome nota de todo lo que sucede este año, o los años anteriores, y poner un reglamento claro. Si se mueve o no se mueve. A nosotros en una carrera de Buenos Aires... Y si hubiese tecnología, vos ni siquiera tenés que ir a hacer la denuncia. A nosotros en una carrera de Buenos Aires, 200 kilómetros, vino la gente de Pirelli, se llevó un neumático, y nos dijo, con este neumático no se puede correr. Ok. Cuando fuimos a reclamar que nos den otro neumático, en el reglamento dice no. O sea, nos dejaron sin un neumático. Y entonces... Y todavía sigue. No es que lo pudieran solucionar. Lo tendrían que solucionar. Porque Pirelli te dice, el neumático no corre riesgo de que se rompa, te tienen que dar otro. ¿Qué significa en verano? Sí, el reglamento tiene que ponerlo. Alejandro, ¿qué significan Marcelo Ambrogio, Alejandro Soparate? Nos vamos a escuchar en un ratito, son, Leo lo decía, eslabones fundamentales de este logro también, ¿no? Sí, y Oscar Falcinelli también, ¿no? Sí, Oscar. La verdad es que, te repito, cuando el año pasado teníamos el primer problema y empezamos a abrirlo, hablé lo primero de todo con los ingenieros, porque sabía que los otros equipos lo iban a venir a buscar, y cosas que pasó absolutamente. Y yo les conté que no les podía prometer nada, pero que iba a hacer todo lo necesario para mantener el equipo, etc., y que necesitaba que se quedaran, porque era importante la base del equipo, y es así. Son, bueno, primero, Marcelo. Hoy lo hablábamos, parece que no está Marcelo, porque no es que es un tipo que está con las cámaras, o está... Perfil bajo. Recontra perfil bajo, y además parece como que no hiciera nada. Y la verdad, el tipo está metódicamente al lado de los autos, al lado de la gente, tiene una forma de liderazgo, hay distintas formas, pero la gente lo respeta como líder, y es uno más trabajando adentro del taller. Y los ingenieros, bueno, son de primerísima, así que, es más, volvemos, las primeras cuatro fechas estábamos muy por debajo de Chevrolet, y la verdad es que creo que terminamos siendo los autos de referencia. Y la última. Y el chate, si te hace la referencia a Leo. Ah, sí, sí, sí. No quería decir... Qué buena reflexión esa, eh. Presten atención a lo que va a decir de Pernilla. Que se ve de afuera, eh. Eso, eh. Se ve de afuera. Presten atención, son testimonios muy interesantes. Hablan Marcelo Ambrogio y Alejandro Chata Zaparrat. En las últimas carreras estuvimos muy, muy fuertes. En Buenos Aires, en, bueno, carrera de termas, acá en el cabalé, en Leo con 60 kilos, estuvo a nada de hacer la pole position. La verdad que un auto que se mostró muy, muy, muy fuerte, eh, muy confiable. Tiene el 100% de las vueltas. Él y Montenegro, creo que son los dos únicos autos que hicieron el 100%. Bueno, estaba Bernie Schaer también y que por este problema no lo pudo conseguir. Eh, como te decía, es muy importante todo. Que funcione bien, que no se pare, estar en todos los detalles. Y bueno, nuevamente nos vamos con un campeonato de pilotos. O sea, 2018-2019 estuvo el cambio grande de sacada de carrera dinámica que la verdad que interpretamos bien el reglamento y nos fue muy bien. Para 2020, la verdad que lo erramos. O sea, no era el camino, no era el camino correcto. Eh, y bueno, hasta que nos, realmente pasaron un par de carreras, nos dimos cuenta más o menos de la falencia que teníamos. Eh, 2021 bastante, muy bueno fue, realmente lo considero muy, muy bueno. Eh, al final del campeonato Chevrolet nos pasó. Pero, bueno, fuimos por un poco más de al primer lugar que habíamos apuntado y ya hubo ese cambio de concepto para este año. Y bueno, la verdad que, la verdad que muy bien, muy bien. Entiende bien lo que es el trabajo de equipo y lo valora mucho. Entonces, siempre es muy respetuoso con el equipo y suma y está viendo a ver quién puede sumar un poquito más o un poquito menos. No está solamente centrado en él y en su ego y en y en sus grandes cosas de ser una una superestrella. Sino que siempre está tratando de formar grupos y equipos de trabajo. Y bueno, así tiene el resultado que tiene. Porque, fíjate que él empezó automóvil profesional a los treinta y pico de años y les corre igual igual a pibes que están desde los cinco años de rival karting. Entonces, mierda. Tiene talento el flaco. que bueno, ¿no? fin de semana tras fin de semana y hasta me gusta ir a probar al cabalén y compartir ese día de prueba y de evolución de auto y que me den esa responsabilidad y bueno, de trabajar con dos bestias como el Chata y el Oreja es increíble de ver. Realmente habría que estar ahí para darse cuenta la capacidad que tienen porque vos decís, bueno, listo, se le escurrió una cosa y después se le ocurre otra y después te vienen con otra. y en un año donde cambió el reglamento deportivo muchas veces con el tema del push to pass y teníamos nada más que ese goma para clasificar el Chata te cae con una idea para aprovechar mejor el neumático a la hora de clasificar y vos decís estos tipos no paran nunca de evolucionar y de inventar cosas para ser más rápido. Yo no voy a entrar en la intimidad porque no corresponde pero otros dos campeonatos anteriores del equipo tuvieron mucho que ver con el trabajo de Leonil Pernia. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Sacrificó buena parte de su ímpetu deportivo o esa gana de ganar en función de que se ganaran esos dos campeonatos. Y siempre recuerdo que él pudo ser campeón hace mucho tiempo. Cuando no lo dijeron... En la época de Pechito peleó campeonato Fontana en alto nivel el TC 2000, ¿no? Pero no lo dijeron correctamente de abajo sino ese campeonato que ganó Fontana en Potrero del Funes era de Benio Pernia. No se lo ayudó. Un hombre es su historia, ¿no? Y los chicos que nacen en el karting naturalmente son egoístas. Cada correo de auto es egoísta en sí mismo porque para que a él le vaya bien le tiene que ir mal al resto. La esencia de Leo es distinta. Viene de la formación del fútbol, del equipo. Por eso yo creo que forma parte de su gen, ¿no? Todo esto de pensar en el equipo, pensar en el grupo para conseguir el resultado. Te vas a pedir al campeonato del TN también, ¿no? Sí, sí. Es el primero entre los que ya ganó. Sí, tal cual. Hay grandes chances, Jorge. La verdad que sí. En el TN hay grandes chances y en el turismo carretera estamos lejos y con autos que están con un nivel impresionante, ¿no? Caso de Mariano... Vendió el Cuco, ¿no? Sí, viste, te dije yo, eh, te dije... Me estás corriendo con la vieja. ¿Cuántos años tiene? El Cuco es Warner, ¿no? Sí, Alberto. Yo con la viejita mía vengo ahí. Vos venís con la vieja, Diego. Viene con el hombre, el auto de Leo es más antiguo de la categoría. El dinosaurio. Perdón, la gente de Las Toscas que lo vuelvo a repetir, que lo vuelvo a decir. Te quieren mucho, Jorge. Sí, cada vez que te... Bienvenido, Jorge. Vamos a decirlo, Walter. Con todo cariño, Walter. Que no pinte, parte del muro Hacemos una hora de pausa. Ahí venimos, ahí venimos. Para, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico celta, no lo dudes. Entonces, detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar para, para volver a arrancar seguro. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Vueliés, Sociedad Anónima. I'm noto la persona請